¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Estamos super 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 felices porque el día de hoy vamos a hacer el lindísimo box challenge, que consiste en que con esta caja invisible que tenemos aquí, que todos ustedes están viendo, y esta que también traje acá y yo traje la mía, lo que vamos a hacer es saltar sobre esa caja. ¿Están listas? ¡Sí! Esto es como subir, Karen no. ¡Así no! ¡Lo logré! Estamos llegando. Karen, esta es la torre de Rapunzel. ¡Joder! Si los grafiteros pudieron pasar, entonces es legal. ¡Claro que no! Polinesios, acaban de atacar a Karen, 10 hormigas, estaban de verdad en todos sus pies y le estaban picando. ¡Miren, está aquí! ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, ya se me subió un a mí! ¡Vámonos de este lugar! ¡Estás loca! Yo te voy a poner a ti la caja, Lesslie. ¿Dónde está? ¿Por qué te rees? Porque está mal, la pisaste y la doblaste y ya te pones todo. Si vas con tus zapatos de Pinocho no lo vas a lograr. ¡Ay, déjete de criticar! A ver, vamos a hacerlo juntos. ¿Dónde está? Me voy a caer al lago, todo por querer hacer el challenge. ¡Otra oportunidad! A ver, vamos a ayudarte. No tienes que mover mi mano. ¡Lo logré! ¡Pasa! ¡Una, dos! ¡Ahora! Polinesios, creo que es el turno de Karen. Miren, hermanos, yo ya pude. ¿En serio? Es una trampa, no puedes huirte a una caja reales. No, pero la gente es invisible, no estoy loca con ustedes. ¡No! ¡Tu papá no me peleo! Esta es mi segunda oportunidad, les voy a demostrar a mis hermanos si puedo, mi cajita que bonita, ya la reconstruí, la había aplastado. ¡Ay no, se llevaron mi caja! Aquí está. Yo tengo esta caja también. ¿Tenemos las cajas invisibles ahora? ¿Qué vamos a hacer con esta? Lo pondré aquí al lado por cualquier cosa. ¿Lista? Voy a intentar con esta, le puse rosa invisibles, así que me gusta más. ¿Listos? ¿Qué dices al respecto, hermano? Está mal, no nos lo siento bien. A ver tú, Karen. No, 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 no. I am the one that way your tongue don't need a gun to give respect. ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Aquí está, mi cuadro, mi caja imaginaria Este es color amarillo, el que me gusta Como ustedes pueden ver, Lady necesita una cuadricula para imaginarse su caja ¡Vámonos de aquí! Ahora mi caja es de cristal, que tiene agua adentro ¡Ah, lo hiciste bien! Espérame, es que no la he prendido, espérame ¿Dónde está para que le prenda, Rafa? Ahí Tienes que hacer toda una danza ¿Un tornillo qué? No, esto es un ritual, esto es un ritual con la carrera ¡Un tornillo! Es un ritual A ver, déjame, no, voy a despegar un poquito ¡Ah! ¿Ves mi ritual así que me super concentré? ¡Fue mi tornillo! ¡Fue mi ritual! ¿Cómo le bajamos? ¡Él le terminó toda empapada! A ver, vamos a ver si Karen puede lograr suspenderse en su caja y maquinaria como yo lo acabo de hacer Voy a tomar mi caja, la voy a poner aquí y ya voy a hacer ¡Fue! 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 Se ve que esta está muy sólida ¡Fue! 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 Ya la vendé, te vas a venir ¡Fue! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Están listos? ¡Siempre aplasta todas las cajas! ¡Ay no las aplastee! ¡Sí! siiii es una caja invisible ya tienes ahi lo que tienes que hacer es para brindar saltalo vamos rapongo ahi esta la aplastaste llegó el momento de la ultima prueba final que son los cactus ok en esta ultima prueba Lesslie tendrás que brincar te cae o lo haces mal vas a quedar atrapada en un cactus cállate te va a servir si dame mi caja ¿qué? ay no es cierto saltala te voy a traer la chiquitita que me ha traído ay esta es muy miniaturita vean que tamaño esta casi en el suelo ay ay no no 1,2,3 eso lo haces ¿qué es eso? la pisaste toda la aplastaste 1,2 y... ay no no casi este es el que tiene hamsters vamos a poner esta que tiene serpiente ahí está caja 1,2 ay no no es el marido no es el marido miren o sea esta super mala nada mala le hice perfecta yo sé que el picaje invisible es la mejor es que es resistente y es de... no sé mi nombre invisible se arruinó no ya no voy a poder saltar ay yo también lo logré lo logré lo logré muy bien no destrocé ni una de mis cajas creo que necesitas mucha habilidad o sea muchísima habilidad para este reto Polinesios yo creo que Rafa fue quien ganó porque aunque menos duela así que está él ganó porque le salió mejor es que de verdad tienen que encontrar el truco para hacer eso es muy difícil y Polinesios espero que les haya gustado mucho mucho este video pero si fue así denle mucho mucho amor así es hagan este reto y mándenlos con el hashtag invisibleboxchallenge no los polinesios y nos taggean para que podamos ver todos sus retos y a ver si les sale a ustedes Polinesios y denle mucho 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 amor a este video y nos vemos en el siguiente video ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.